Bendiga, saludo, vamos a hacer el último video luchando con mi voz, pero seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús, aleluya bendito Dios aleluya que el Señor ponga ese despertar en vuestras vidas que la presencia del Espíritu Santo tome dominio en nuestros corazones en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, sea la misericordia, la bondad de Hashem saludos a todos, aleluya, no importa que no se vea bien aquí lo importante es el escuchar, escuchar el mensaje y el propósito la lámpara está como que yo tengo todo apagado porque con estos calores no me importa como se vea el video, sino más el mensaje Dios le bendiga y Dios le guarde aunque ya yo he hecho el video hice un video pero muchas veces la gente ignora el Señor me llevaba por Jeremías 26 me mostraba una visión como comenzaba otra vez Puerto Rico a temblar y ustedes recuerdan los que vivieron en Puerto Rico que comenzó a temblar poco a poco y luego vino este más eventos un poquito más fuerte pero ese no es el juicio que el Señor ha hablado el Señor ha hablado que vino un juicio para Puerto Rico y llevamos muchos años anunciándolo por estas redes sociales no ¿por qué? porque yo no tenía estas redes sociales abiertas lo pensé muchas veces y lo puse aún en que Dios tenía que dirigirme para yo abrir una página porque sé que mucha gente al tener esta página yo le digo sinceramente hay gente que predica para contender hay gente que usa estas redes para fama otros para lucrarse para engañar otros lo hacen con buena intención y otros ¿verdad? lo miran como un trabajo o diferentes cosas ¿verdad? en esta página que yo tengo ustedes han visto que yo doy estudio que yo pongo cosas de cocina que pongo a lo mejor algunas cositas la naturaleza o compartir lo que sea de mi familia porque es una página mía que he decidido usarla en diferentes ámbitos pero si doy estudios si el Señor me da palabra la doy conforme a su voluntad el profeta Jeremías era un profeta que que no era recibido con grato mensajes y aplausos porque el mensaje que el Señor le daba era un mensaje fuerte y el pueblo y el pueblo aún dijo no queremos escucharte no andaremos no obedeceremos lamentablemente así estamos y quiero compartir Jeremías 26 verso 2 así ha dicho Jehová ponte en el atrio de la casa de Jehová habla todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande para hablarle no retengan la palabra bueno que palabra vamos a dar sabemos que hemos hablado de juicio para Puerto Rico y hemos hablado que viene un terremoto grande y viene un tsunami ustedes saben que en Puerto Rico han pasado ciertos eventos y las personas empiezan a quejarse ah pero anunciaron este evento así y vino de menos magnitud ¿por qué? bueno porque el Señor extiende su mano en misericordia y va a extender su mano de misericordia porque el tsunami iba a venir peor y va a venir en menos magnitud dele gloria a Dios por la misericordia del Señor y aunque yo le voy a hablar claro yo no estoy pendiente a que sea que le esté dando profecía pero si he escuchado de una persona porque porque lo he escuchado porque esa persona se paró frente al Capitolio y eso todo el mundo lo vio que estaba aquí en Puerto Rico Capitolio Puerto Rico diciendo que y salió en las noticias llevando un grupo a un monte allí diciendo que la gente iba a caer para la mona y eso es una falsedad Puerto Rico no va a ser destruido como la gente dice de una forma cuando digo destruido es que la isla va a desaparecer porque la gente usa el vestículo que habla las sagradas escrituras eso es en el tiempo final donde las islas van a desaparecer eso no es ahora donde la gente está en vida esos son los tiempos de los juicios y todo esto luego la iglesia va a ser arrebatada viene en su tiempo vienen muchos tiempos proféticos que no voy a entrar en detalle en esta hora pero hay mucha gente usando la vida y diciendo falsedades usa este versículo porque esta palabra el señor me la daba y me había despertado hace unos días o unas no sé si fueron estos días o una semana no quiero ni mentir y me repetía Jeremías 26 y me repetía este mensaje y me repetía el mensaje y me decía Jeremías 26 Jeremías 26 Jeremías 26 y realmente nos confronta quieran o no escuchan la palabra mucho pueblo va a empezar no pero los cristianos dijeron que fue así o que muchas personas porque hay personas que no son creyentes que también verdad tal vez han dado un mensaje pero más se enfocan en los creyentes y van a decir no pero dijeron que era así porque Dios va a poner su mano Dios va a tener misericordia aún ¿sabe por qué? porque él es misericordioso él es Dios hace como él quiera y él tiene cuidado de su pueblo y que pueblo de los justos que están clamando Dios está escuchando el clamor de su pueblo y por amor a lo justo lo que venía no va a venir como venía porque la ola el tsunami que venía era más fuerte así que oremos oremos se dirá isla del espanto habrá luto llanto y dolor no te estoy para meterte miedo pero es un tiempo decisivo un tiempo de prepararse y entender que la palabra de Dios se está cumpliendo y que tenemos que despertar tiempo de buscarle tiempo de aferrarnos venga lo que venga que si hay rumores de guerra que si hay amenaza de guerra que si aquella si viaja y toca ya va a pasar esto que si hay unos preparativos que si están las plagas que si hay muchas enfermedades todo esto será principio de dolores es necesario que acontezca pero aún no es el fin la gente piensa que ya es el fin o que pasó el arrebatamiento el mundo se acaba no es así hay muchos eventos proféticos que todavía luego que la iglesia sea elevada arrebatada llevada al tabernáculo santo en la morada donde dice su palabra que él va a guardarnos en completa paz aún van a haber más eventos purifiquemos nuestros corazones examinemos nuestros caminos que podamos estar dirigidos por medio de su espíritu santo y venga lo que venga el señor tiene cuidado y el creyente si vive para Cristo duerme en el señor el morir y el vivir es ganancia chalón chalón Dios te bendiga chalón Gracias.